Bueno, venimos a recoger el dorsal y a dejar la bici. Mañana triatlón. Temperatura perfecta. Bueno, como habéis visto hemos dejado la bici y hemos recogido el dorsal. Bueno, la verdad es que yo cada vez me lío más. Entre los Ironman, Fetri y mil reglamentos. Por ejemplo, ahora ya no hace falta llevar el DNI. Llevas la pulsera y ya vale. Tampoco hace falta llevar el casco. Entonces, claro, a mí me lian mogollón. Pero ya por costumbre pues llevo el DNI, llevo el casco, llevo hasta el portador sal puesto. Yo he aprovechado, puede ser que llueva esta noche, pero bueno, yo he dejado ya ahí el casco, he dejado portador sal. Porque mañana pensar que todo lo que llevemos tiene que estar ya sin bolsas y sin nada. O sea, solo se puede dejar lo que vayamos a utilizar. Así que bueno, nada, mañana llevaremos las dos bolsas de correo y tal y luego esas bolsas pues las tiraremos y ya está. Así que nada, la verdad es que el cajoncito que nos han puesto es pequeñito, pero bueno, cabrá todo. Así que nada, son ahora mismo las 6 y 20 de la tarde y estoy reivindado. Todo el día currando, así que me voy para casa. Voy a cenar, me voy a relajar y me voy a ir a las 9 y estoy durmiendo. Encima mañana hay que despertarse a las 5 de la mañana para desayunar. Así que nada, bañamos, media distancia y el apelato de España. Que hay más nivel que más nivel. Y sin entrenar, si es que es todo. Vale, 7 de la mañana, hemos tenido suerte de aparcar aquí delante. Y qué pereza es de noche. Y encima no hacen nada de frío. Suele decir que luego corriendo va a hacer calor, o sea, lo tengo ya claro. Dejamos el vidrio, dejamos las cuatro cosas y el guadarropas. Y todo el mundo animado, ¿eh? Dejamos las cuatro cosas y el guadarropas. No vamos a nadar y nos vemos en la bici, ¿eh? Vale, ya hemos salido de natación. No sé ni el tiempo que hemos hecho porque... Creo que la gente a tope. Pues me he llevado un tortazo que no vea. Que bueno, ya vamos, ¿eh? Vamos ahí. Y nada, encima se me apaga el Garmin. Sin batería, lo que hay. Bueno, ahí vamos. Sin referencia, solo la del reloj. Pero bueno, poco a poco. Dos vueltecitas. Natación, ya digo, un poco crítica. Muchos golpes. Pero bueno, mirad el paisaje. Bueno, ahí vamos. Bici solitaria. Pero disfrutona. Sin pasarnos que luego hay que darte vuelta corriendo al castillo. Vamos ahí. Se ha levantado un bien taco. Bueno, terminando con una vuelta. Treta y dos y medio de media. Y nada. Bien taco, ¿eh? Venga. Vamos a dar la vuelta. Y ya solo nos queda una. Madre mía. Segunda vuelta. Y a tope, ¿eh? Lo que se pueda. Estoy metiendo más geles. Y barritas que nadie. A ver si podemos correr bien. Ya tengo bloqueadas las patas, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, ¿qué os parece? Mira el pelotón que me ha adelantado. Cómo van con los jueces al lado. Y no les dicen nada. Yo alucino, tío. Mira, mira, mira. Ahí. Bueno, ahí vamos corriendo, ¿eh? Príncipe de piernas. Pero suave. Te hace calor y son tres vuelos. Ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres vueltas, siete kilómetros. ¡No, ya! ¡Cabrotito! ¡Gracias! Madre mía, con las subiditas. Seis kilómetros. Salta un kilómetro y ya estoy fundido. Madre mía. Lo bueno es que no estoy sufriendo. Estoy disfrutando. Ahora, competitivo o nada, ¿eh? Putas subidas, tío. ¡Joder! Bueno, ya, para terminar la vuelta a los seis kilómetros, un poquito de tren, ¿eh? La vuelta no ha terminado aún, ¿eh? Ahí va, son vistas. Ahí es donde hemos nado esta mañana. Así es, meta. Se va corriendo, ¿eh? No puedo grabar la meta, a ver si ha corrido. Pero bueno, ahí está ya. ¡Gracias!